El micrófono Buenas señores yo voy a contarles la historia de otros azuditos locos Ya todo el mundo va a nacer siguiendo que no se perma y que tan sabroso Buenas señores yo voy a contarles la historia de otros azuditos locos Ya todo el mundo va a nacer siguiendo que no se perma y que tan sabroso Es un ruido parecido a este que y que por eso escucha mucha bulla Con un osito va mucho más fuerte dice que se llama Ekechikungunya Con un osito va mucho más fuerte dice que se llama Ekechikungunya Toda la gente está muy asustada porque tiene miedo de este sacudito Y que a los velos dicen muchas cosas y que al que le pica deja torcidito Toda la gente está muy asustada porque tiene miedo de este sacudito Y que a los velos dicen muchas cosas y que al que le pica deja torcidito Y ahora se abre alto sin parar Y que a las articulaciones Y ahora se abre alto sin parar Y que a las articulaciones Esta historia está muy famosa por eso la gente le escribe canciones Este San Cudito ya está muy famoso, por eso la gente le escribe canciones Este San Cudito ya está muy famoso, por eso hay que un rojo de las ojos dos En mi barrio ya ha picado más de cien, y no se corte y hace un vino que Este San Cudito ya está muy famoso, por eso hay que un rojo de las ojos dos Bueno, a bailar el Chico Mola, lleva el San Cudito y vale la mesa Sabrosito, sabrosito ¡Vamos! Este es el cúdito, ya está muy famoso Con el micrófono, el alzabroso Hay que tener cuidado, con el chico cú Llega a tocarle todo, con la cabulla Este es el cúdito, ya está muy famoso Con el micrófono, el alzabroso ¡Vaya, vaya! Si tú no estás, ya está bien ¡Vaya!